La Navidad del futuro. Es diciembre del año 2020 y mientras en nuestro tiempo nos preparamos para recibir la Navidad, en la futurista ciudad de Neópolis, los hombres y mujeres hace mucho que no celebran más esta festividad. Casi todos andan distraídos con los modernos aparatos tecnológicos que existen en este mundo y han ido perdiendo los lazos unos con otros. Sin embargo, hay una excepción. En una de las casas flotantes de la ciudad viven Luz y Max, dos hermanos con una inmensa curiosidad. Luz es inteligente y estudiosa y Max es alegre y aventurero. Sus padres además son dos grandes inventores que siempre motivan a sus hijos a aprender nuevas cosas. Un día los dos hermanos visitan el museo de la ciudad, sin saber que uno de ellos haría un descubrimiento que los llevaría a vivir una gran aventura. Luz, mira esto, se ve interesante. Max señala una vitrina donde se percibe una fotografía de una familia felizmente reunida. En el texto explicativo se lee que se trata de una familia del siglo XXI celebrando la Navidad. ¿Sabes qué es Navidad? Pregunta Luz perpleja. No tengo idea, responde Max. Pero me pareció raro ver a todos los miembros de una familia celebrando y compartiendo. Nosotros nunca hacemos eso con nuestros papás. Luz y Max se quedan sumamente pensativos y curiosos ante esa imagen, así que deciden abordar a sus padres al respecto. Era una festividad muy antigua, le explica su papá. Pero no sé nada más. Yo recuerdo haber escuchado que se celebraba cada diciembre hace muchísimo tiempo, agrega la mamá. Pero, para salir de dudas, pueden averiguarlo. Usen estas pulseras que inventamos hace unos meses y que sirven para viajar en el tiempo. Son únicas en su tipo. Con ellas, pueden viajar hacia el pasado y ver por ustedes mismos cómo es una Navidad. ¿Te parece si retrocedemos mil años? Le pregunta Max a su hermana. Está bien, vamos a diciembre del 2020 entonces. Contesta Luz. De inmediato, ambos se colocan en sus muñecas las pulseras, programan la fecha y en un parpadear se desvanecen. Cuando llegan al año 2020, Max y Luz notan sorprendidos que las personas visten ropas muy distintas a las suyas, que las calles y vehículos son todos primitivos. Pero lo que les llama más la atención es que todos los habitantes de la ciudad llevan puestas unas extrañas mascarillas que cubren sus narices y bocas. Así que deciden preguntar qué está sucediendo. Cerca de ellos caminaba una dulce señora que salía de un supermercado y a unos pasos un amable vigilante que cuidaba el mismo supermercado. ¿A quién le preguntan qué es la Navidad? ¿A la señora o al vigilante? Es momento de que decidas cómo el cuento continúa.